Bueno, la empresa está muy bien, digamos, no solo en Argentina, sino también en Brasil, que tenemos una planta. A nivel Mercosur, hemos ingresado en Europa del Este ya cerca de 6 años, que estamos muy fuertes en lo que es Rusia, Kazajstán, Ucrania. De hecho, en Rusia, uno cuando habla de Rusia, hablamos de un país que es un continente, ¿no? Hemos colocado un nuevo distribuidor que atiende el sur de Rusia, áreas inmensas. Hemos ingresado en Sudáfrica, en Australia. Y el último gran mercado que teníamos que ingresar es el mercado americano. Para que los clientes sepan, cuando uno dice, enviamos una máquina a Estados Unidos, Estados Unidos usa motores que en la Argentina van a entrar dentro de 6 años. Son motores Tier 3, Tier 4. Tuvimos que hacer todo un desarrollo para ese producto. Nos exigen despejes que en la Argentina todavía no se utilicen. Nos exigen botalones que todavía en la Argentina no se utilizan. Y bueno, es una mejora constante, no solo en lo que es la innovación, sino también en lo que es todo lo que es seguridad vial. Estados Unidos está, en ese sentido, un paso adelante. Todo lo que es Sudamérica, por supuesto. Yo diría varios pasos. Y bueno, la verdad que a nosotros nos hace madurar mucho calidad de, digamos, nivel de ruido en las cabinas. O sea, hay un montón de cuestiones que por ahí los clientes no la ven. Y bueno, PLA decidió entrar a Estados Unidos. Pudimos ingresar. Bueno, con gran orgullo, hace días atrás estuvimos en el Far Pro Show un grupo de, un puñado de empresas argentinas dentro de las cuales, con orgullo podemos decir que hoy PLA es la primera máquina sudamericana autopropulsada que entró al mercado americano. Así que, bueno, eso es no solo una gran noticia para nosotros, sino para el país. Y volviendo al terreno local, la verdad que nosotros tenemos un compromiso muy grande con Daniel por su historia, por lo que él representa con la marca. Está dentro de los top dealers de la compañía por todo el trabajo que hace. No solo él, sino su equipo de trabajo está invirtiendo en desarrollo, en postventa, en capacitación. Todas cosas que por ahí los clientes no ven, pero en definitiva terminan marcando la fidelización y la continuidad del producto. Así que, nuevamente, bienvenidos a ustedes y a los clientes. Y estamos acá para recibir lo bueno y también las críticas constructivas.